Bienvenidos amigos suscriptores, voy a realizar una tirada de tarot para el partido de vuelta de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Atlético Panaranaense para la próxima semana en los octavos finales. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar cuáles suscriptores. Bien, para Boca Juniors me salen dos jugadores o un jugador o un técnico que tienen en mente la Copa Libertadores en un futuro para intentar ganar. Además, sale que va a tener algún tipo de prosperidad. Y para Atlético Paranaense, sale que el entrenador intenta dar el golpe o un jugador, además de tener algún tipo de fortuna en algún momento de partido con respecto al juego. Y también va a tener que... realización de juegos asociados en el equipo. En esta tirada de tarot sale el ganador a Boca Juniors, que va a pasar la siguiente ronda. Muchas gracias por ver el video, nos vemos la próxima, adiós.